Bueno chicas, vamos a empezar con este delineador, que es el Love Alpha. Bueno, en nuestro maquillaje de hoy vamos a empezar lo diferente. Así que voy a utilizar una brocha pequeña. Y vamos a... Vamos a hacer como si estuviéramos delineando. Ok, más o menos así. Vamos a levantar una línea guiándonos, por ejemplo, de la cuenca, más o menos. Y la otra conectada hacia abajo, pero sin perder esa conexión entre los dos. Ok, más o menos así. Es solamente para poder mostrarles nada más lo que voy a hacer. Y vamos a hacer como que un rabito hacia adentro. Pero no vamos a completarlo todo totalmente, ok. Ok. Bueno chicas, ya que tenemos más o menos así. Es que lo que estoy haciendo yo es marcar primero la parte de afuera. Luego vamos a marcar... Bueno, la verdad no sé lo que voy a hacer, simplemente improviso. Voy a utilizar este color gris. Y vamos a ponerlo aquí adentro. Ok, de esta manera. Sin chocar tanto acá. Aunque si choco no me importa, ¿no? Pero... Luego lo vamos a difuminar. Ahora voy a utilizar la sombra negra que tenemos ahí. Ok, vamos a poner el color negro desde afuera hacia adentro. Para eso vamos a ponerlo encima de donde hemos marcado aquí. Y vamos a ir haciendo de esta manera. Ok. Vamos a ir difuminando hacia toquecitos. Pero vamos a hacer ese efecto de claro a oscuro. Ok, en esa parte. Ok. Ok, voy a utilizar ahora esta paleta neutra. Voy a usar este tono café. Lo voy a utilizar con esta brocha. Es como un gatito así con los ojos. Es en las orejas. Bueno, vamos a utilizar este. Vamos a... La parte donde yo he marcado las puntitas va a seguir marcado. Pero lo que quiero... La parte de acá adentro más o menos pienso yo que quiero que fique... Que fique... Que quede... Medio así, como que ahumada con café. Vamos a poner aquí la sombra café. Y vamos a difuminar un poco. Como les digo, la parte de la puntita va a estar siempre marcada. Así que... No se fijen en difuminarla tanto. Porque no se va a difuminar tanto. Bueno chicas, ya más o menos lo tengo así. Como pueden ver, la parte de acá está un poco ahumada. Entonces hace también un poquito el efecto de nuestros ojos un poco como que más hundidos. Bueno, ahora en la parte de acá lo que yo voy a hacer es resaltar... Lo que es el tono plateado, gris, lo que sea. Simplemente lo único que utilice este gris es para como una pequeña base nada más. Y estoy haciendo estas cosas en el ojo para que nuestro ojo se vea más grande. Ya que ahí me gusta que se vean grandes. Voy a utilizar este glitter de aquí de Glitter Injection. Y voy a utilizar como fijador mi fijador de cejas. Mi fijador de cejas lo hago multiuso también igual. Lo que hago es utilizar un poco nada más este producto. Porque tampoco no quiero mojar demasiado lo que es mi párpado donde tengo la sombra. Pero voy a marcar donde yo quiero que se fije. Por si el maquillaje ya sí es dramático. Así que no hay problema. No vayan a cerrar. No vayan como que a arrugar el párpado. Dijenlo ahí. Y ahí recién vamos a poner el glitter. Yo por sí siempre tengo un ventilador. Para poder... Para que seque rápido. Cuando aplico algo. Igual cuando aplico estos labiales que duran. O este... O mi pegamento de pestaña. Cosas así. Vamos a hacer esto. Se hace fija. Pero no se llega a pegar así como un pegamento. En realidad. Bueno chicas. Como pueden ver. Así es como lo tengo. Ok. Esta parte es como medio plateada. Pero a la misma vez tornasolada. Por eso que solamente lo puse aquí nada más. Ahora lo que vamos a hacer es delinear. Ok. Esta colita que está acá. Te puede servir para delinear. Así que te puedes guiar. Más o menos de esta manera. Pero vamos a tener que hacer un delineado un poco dramático. Por si ya es dramático. Vamos a guiarnos. Comenzamos primero desde delinear pequeño. Primero se comienza desde pequeño. Ok. Aquí en la parte de acá como les digo. Aquí puede ser la tirita. La colita. Y ya nos guiamos de esta manera. Ahora solamente completa el delineado. Listo. Bueno chicas. Como pueden ver la colita. La puntita de ahí nos serve mucho para delinear. Ahora voy a utilizar un lápiz blanco. Voy a utilizar esta sombra en crema. Que es la blanca. Ok. Vamos a... Vamos como yo hice la línea del agua blanca. Entonces como los ojos quiero que se vean un poco más así jaladitos. Entonces vamos a jalar desde adentro. Apenita. Así. Para que no se corra esa sombra en crema lo que he hecho es difuminarla un poquito. Marcarla y sellar con una sombra blanca que estoy utilizando esta delizú. Ahora voy a empezar a utilizar la sombra café. Con una brocha como esta. Vamos a aplicarla abajo. Y vamos a poner como que abajo del blanco. Algo así. Que le importa si se mancha abajo porque igual hay que limpiar esa zona. Y vamos a hacer esto. No sé qué cosa estoy diciendo. Pero es mejor hacer maquillajes así. Para que luego no digan que uno ande copiando. Ok. Bueno, ahora voy a poner mis pestañas. Voy a utilizar estas de Luxy Lash. Las Trap Queen. Y bueno, vamos a ponerlas. Como tiene ese efecto así de pequeño o grande. Me gusta para este maquillaje. Ya que he tenido que estar probando todas las pestañas. Para poder poner cuál. Para decidir cuál ponerla. Vamos a pegarlas. Bueno, chicas. Ahora, ya que tengo mis ojos listos. Utilicé un poco de iluminador aquí. Contoré mi nariz. Y puse iluminador aquí también. Ahora voy a utilizar este labial de Quipest. Este es el 18. Es un bajito. Voy a probar con un bajo. Y con otro más intenso. Y con otro más intenso. y bueno así es como se ve con este labial aunque es más oscuro pero en la cámara por la luz esta es la luz más baja del aro y bueno es este labial y bueno espero que les haya gustado nos vemos hasta el próximo para acabar este video voy a mandarle saludos a a Mora Morado Intense que ella es de ella es de Instagram me pidió un saludo ayer que le haga un maquillaje de novia en eso estoy ya había visto anteriormente tu comentario y quiere que le mande saludos a su esposo Ulises que siempre ven mis videos también así que gracias a los dos y bueno que más no me acuerdo que más no sé si habría apuntado los demás saludos pero en eso estoy y bueno chicas espero que les haya gustado este maquillaje como ya ven es un maquillaje para noche para una ocasión especial como para un quinceñero matrimonio no lo sé es como para lucir con un vestido y no sé un vestido así como que más elegante y todo eso a mí me encanta como que hacer un look elegante y como cabello sujetado no sé por qué siento que se ve también mejor ya que se puede apreciar si por ejemplo te pones tu iluminador y si te pones algo o puedes lucir unos aretes no sé no puse aretes porque ya estoy luciendo esta tremenda cosa aquí entonces no quiero rellenarlo tanto simplemente puse este collar que es de es de ebay yo el collar lo había comprado yo hace muchísimo tiempo pero quise combinar algo así no les digo que se pongan tremenda cosa tampoco pero solamente les doy una pequeña o casco una pequeña idea y ustedes saben que yo me gusta darle algunas pequeñas ideas en looks no solamente pintarme los ojos y ya simplemente que también me gusta como que crearles algo de aquí para allá porque de aquí para acá yo no soy buena en moda ni nada de esas cosas pero trato de hacer todo lo posible para ayudarlas a ustedes así que gracias por verme y nos vemos hasta el próximo video bye bye chau